Que es lo que me da tu amor Que es lo que me da tu amor Que aunque quiero evitarlo no puedo Que aunque quiero marcharme me quedo Aferrado preso de tu piel Que es lo que me da tu amor Que hace bien pero lastima a veces Dignotiza, me enreda, me envuelve Y al final juro no se que hacer Que es lo que me da tu amor Que aunque quiera evitarlo no puedo Aunque quiera marcharme me quedo Aferrado preso de tu piel Que es lo que me da tu amor Que hace bien pero lastima a veces Dignotiza, me enreda, me envuelve Y al final juro no se que hacer Lo que me da tu amor Mejor dicho es un laberinto sin salida Lo que me da tu amor Es algo que atomiza y enreda la vida Lo que me da tu amor Me enamora, me envuelve, enreda, me aniquila Lo que me da tu amor Esto me das pasión Una cosa morida Lo que me da tu amor Mejor dicho es un laberinto sin salida Lo que me da tu amor Es algo que atomiza y enreda la vida Lo que me da tu amor Me enamora, me envuelve, enreda, me aniquila Lo que me da tu amor Es tormenta, es pasión Una cosa morida Oye, Epi Este es tu sombra ¿Qué es lo que me da tu amor? Y aunque quiere evitarlo No puedo No puedo ¿Qué es lo que me da tu amor? Pido una solución Para este amor complejo ¿Qué es lo que me da tu amor? ¿Qué es lo que me da tu amor?